Seguramente muchos de ustedes ya habrán intentado que cuando entran a personajes y se van a la personaje Caroline, pues lamentablemente no tiene ningún aspecto y no tiene ningún skin Ya sabía Bueno, sí, seguramente ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta de esto hace muchísimo tiempo Y es que resulta que cuando, pues, colocaron el sistema de que los personajes ya no iban a usar skin, es decir, ya por defecto tenían su skin principal Obviamente, pues, hubo muchos problemas, al principio, pues, algunos personajes no lo tenían Hasta que luego de una actualización, pues, ya todos los personajes empezaron a tener su skin, pero lamentablemente Caroline seguía como botsita De hecho, hay un TikTok que lo explica De hecho, amigos, déjenme decirles que si ahorita mismo ustedes van a personajes y se van a Caroline, pues, obviamente, no van a tener la skin Es decir, lamentablemente, lo van a ver botsita, no van a ver ningún skin de Caroline, porque no existe, no hay Pero déjenme decirles que en esta semana, amigos, al parecer, Garena ya solucionó eso Y, obviamente, va a haber un evento de Caroline sobre su skin gratis y también otras cositas muy interesantes Goku, esta vaina es seria Sí, amigos, al parecer, en esta semana ya van a regalar la skin de Caroline Y también, pues, Caroline ya va a tener su skin principal sin necesidad de usarlo ni nada de eso Ay, no puede ser eso, güey Y es que resulta, amigos, que aquí tenemos el anuncio De hecho, ya hicieron el anuncio en algunas regiones donde Caroline por fin va a tener su evento especial Y, obviamente, vamos a tener, pues, muchísimas cositas interesantes Donde una de esas cosas, pues, obviamente, nos van a dar la skin de Caroline totalmente gratis Nah, no te lo creo Bueno, de hecho, pues, aquí nos dice, amigos Ayuda a Caroline, encuentra el set especial Inicia sesión ahora mismo para jugar un juego con Caroline Consiga un set especial Little Gear Esta misión es una misión a largo plazo Y finalmente encontramos una manera de recuperar el traje de Caroline Ah, no más, sí, cierto Sí, amigos, al parecer, por lo que tengo entendido Y, al parecer, por lo que hizo comunicado en algunas regiones de arena Es que resulta que en los códigos, pues, había perdido la skin de Caroline Es decir, que no se podía encontrar No existía la skin de Caroline Solamente era como que una skin así, como que en parche y todo eso Pero luego de mucho tiempo, pues, obviamente, ya lo pudieron conseguir Y, obviamente, pues, ya lo tienen disponible Así que, pues, ahora sí, ya va a estar disponible la skin de Caroline Me quedé como, what the fuck ¿Esto es real? A ver, como pueden ver, pues, ya hicieron la imagen De hecho, aquí nos dice Juego una partida con ya la skin puesta Obviamente, pues, ya lo tenemos disponible ¿Dónde sí nos vamos a la región de China, amigos? Aquí podemos ver que ya tenemos el evento De hecho, igualmente nos dice que ya Caroline Ya está disponible la skin Tenemos para poder jugar una partida con ese personaje Y, obviamente, pues, también nos van a dar la skin completa de Caroline Que sería, pues, como uno... Como así un chalequito y nada más, ¿no? A ver, tampoco era la gran cosa Como que tenía así los zapatos, los pantalones O el cabello, igualmente, pues, no tenía mucho... Mucho que decir Así que, pues, obviamente, tampoco no es la gran cosa Pero muy aparte de este evento, amigos También hay otros eventos muy interesantes Que, la verdad, pues, me han dejado muy sorprendido ¡Pues, grábalo! ¡Grábalo! De hecho, amigos, como pueden ver Aquí ya está la skin de Caroline Ya lo tenemos disponible Obviamente, pues, sería todo así su cuerpo completo También tenemos los botines Que, de hecho, pues, son de color rosita con negro Igualmente, pues, ahora sí Ya parece una personaje de verdad, ¿no? Anteriormente, pues, parecía botsita nada más Solamente se le vestía con skin así de oro Y de diamantes y nada más Pero ahora sí ya tiene su atuendo especial Ya tiene su skin que viene por defecto de personaje Y, de hecho, pues, tiene lo que sería la habilidad De que la escopeta le incrementa la velocidad Y nada más, ¿no? Pues sí, güey, no mames A ver, esto, obviamente, muchos de ustedes me van a preguntar Pues, en la tan cuándo va a llegar Todavía no se sabe Porque, como les digo Solamente en chino está disponible Por lo que ya tengo entendido Pero va a ir añadiendo poco a poco a las regiones Y, pues, obviamente, la skin lo van a dar totalmente gratis para todos Es decir, así como los personajes ya tienen su skin completa Obviamente, la de Caroline también va a ser totalmente gratis Para todos nosotros sin hacer nada Es decir, solamente por iniciar sesión Ya te lo van a dar totalmente gratis para que lo uses Y, pues, nada más Bueno, bueno, sí Yo sé que muchísimos de ustedes Los pibes o los hombres van a decir Bueno, esto no me interesa nada Porque obviamente es para mujer Pero igualmente, amigos Un dato curioso es que resulta Pues, a lo mejor Con esta actualización De lo que sería, pues, ya la skin completa de Caroline A lo mejor también podrían actualizar Lo que sería la skin bug, ¿no? Ah, caray Sí, esta skin bug Que ya muchísimo tiempo Pues, ya llevamos así Como que intentando descargarlo Y no se puede Obviamente, pues, es una skin con efecto Que todavía como que no se sabe Cuando se va a descargar Y todo eso Seguramente, pues, ambas skins Podrían ya haberse descargado Por lo cual, pues, oye Si se dan cuenta Pues, ya habría como que skin de mujer y hombre Totalmente gratis para todos Ya luego de eso Tenemos, amigos El evento Que próximamente ya va a estar llegando Como ya les digo Pues, estas cositas Obviamente van a estar llegando Poco a poco Primeramente tenemos 5 tickets de oro Tenemos 5 tickets de la Luguroyal Ya luego de eso Tenemos una monster con efecto ¿Qué sería esta monster Trout con efecto? Que de hecho, pues Tiene un efecto así de fueguito De dientes con fueguito Y también, pues Obviamente en llamas Obviamente, pues Es una monster no simple Sino que es con efecto Y con diseño muy bonito No sé para qué evento será Seguramente será en este evento En el próximo evento Que lo van a dar gratis Pero por el momento Pues todavía lo tenemos disponible En esta región Y de hecho, pues No me van a negar, amigos Pero, pues Igualmente esta monster Si está muy bonito, ¿no? O sea, fuera de bromas, amigos Pues yo si le veo muy bonito Y obviamente espero Que si llegue gratis Para todos nosotros Joder Claro que sí Ya luego de eso Tenemos el siguiente evento, amigos Que me quedó muy impresionado Y muy impactado Resulta que va a haber Un evento de dos skins Que al parecer Pues van a ser de diamantes Sí, lamentablemente Van a costar diamantes ¡Maldito Bluetooth del Diablo! Pero igualmente Pues ustedes saben Que en la TAN A veces como que hacen así El evento con diamantes Y a veces como que Colocan cositas gratis ¿No? Cierto ¿Ah? Cierto A ver, primeramente Tenemos esta skin De color rosita, amigos Que sería pues De un oso espiritual Igualmente pues La skin está muy bonita La entrada A mí me gustó muchísimo De hecho, amigos No les voy a negar Pero la skin en sí Está muy bonita Tiene así un efecto Como que de diamantes También tiene los zapatos También tiene así Los pantalones Y tiene una bufanda Y tiene un maquillaje Así como que de vampiro También sale como que Un osito atrás Rugiendo a cada rato Cosa que eso sí Está demasiado loco Ya luego de eso Tenemos la siguiente skin, amigos ¿Qué sería un skin de toro? Que esto pues Ya lo habíamos visto anteriormente Que estaban dando como que Skin de lo que sería Granadita gratis Y también pues Un arma y una tabla Totalmente gratis ¿No? Como les digo, amigos Al parecer pues Estas skins van a llegar En un evento grande Que no sé si será Como que el evento De doble pelea Que había de Tatsuya Porque son dos skins Nada más Por lo cual pues No sé si será La segunda versión O la 2.0 Porque la verdad Que eso sí Está muy curioso A ver, esta skin en sí, amigos Tiene así como que Unos cuernos así Eso la verdad Pues sí está muy curiosito ¿No? También sale como que Un torito así Rugiendo a cada rato Obviamente la skin Está muy bonito Está pues muy facherito Creo que se la pueden hacer Muy buenas combinaciones Aunque así solito Pues igualmente Está muy bueno Y luego de eso Tenemos la os, amigos ¿Qué sería esta os De color verdecito? Igualmente pues Es una os simple Solamente con efecto De lucecitas verde A ver, no les voy a negar, amigos Pero al parecer El evento en sí Va a estar muy carito Porque cada skin Cuesta 200 tokens Y la os Nada más cuesta 100 tokens No, muy caro, muy caro Vamos Creo que cada skin Te va a salir algo De 2.000 o 3.000 diamantes O hasta 4.000 diamantes Eso no me lo esperaba Pero igualmente Déjenme decirles, amigos Que como les dije al principio Pues las skins Sí están muy bonitas De hecho Cada uno tiene así Como que una introducción Bastante facherita El de oso Pues obviamente Hace como que pelea También hace como que Sale un oso Y todo eso El otro hace como que Corre Igualmente pues sale Su torito Y todo eso Bueno, cada skin Tiene su cosita, ¿no? Pero como les digo Estas skins seguramente Van a venir en un evento especial Que por el momento Todavía no se sabe Cuál será el evento Pero ya próximamente Pues si se filtra algo Yo ya les voy a enseñar Cuál será el evento Así que esperemos Que realmente Al menos Den una granadita Que en este evento Pues obviamente Sí dieron granadita gratis, ¿no? O yo que sé De repente Que den una skin simple Pero que tenga El mismo diseño De estos Te estás volviendo Un soñador muy bueno Max Gracias por ver el video